Me gustaría que nos contara un poquito, porque yo no sabía que tú habías pasado por ese tiempo de infertilidad. Yo creo que tú eres como yo, que yo no quise decir. Yo dije, yo no voy a anunciar esto antes de que suceda el milagro. Pero cuéntanos un poquito en tus propias palabras, ¿cuál fue tu historia con eso? Bueno, Carlos y yo nos casamos hace casi 16 años ya. Cuando teníamos 10 años de casados, fue que comenzamos a pensar en tener hijos, en ensanchar nuestra familia, en hacer todo lo posible por comprar nuestra primera casita y echar raíces para poder criarme. Sí. Y en el momento en que yo conocí a Carlos, cuando el Señor me habló de que él iba a ser mi esposo, la manera en la que él me lo dijo fue, he aquí el padre de tus hijos. Así que ya yo entré a mi relación con Carlos, incluso con esa promesa de que yo iba a tener hijos toda la vida, como lo supe dentro de mí, que pues para eso nací, para ser mamá. Entonces, 10 años más tarde, después de haber ya planificado y ser intencionales en no tener bebés por los primeros 10 años de matrimonio, para ser buenos mayordomos del ministerio, establecer bien los fundamentos del ministerio y luego entonces echarle ganas al ministerio de la casa. Entonces, comenzamos a intentar tener bebés y yo no quedaba embarazada, yo no quedaba embarazada y hacíamos todo lo que dice el libro, seguíamos nuestro ciclo de fertilidad, la temperaturita, todo para poder quedar embarazada y nada. Y después de casi un año de intentarlo, dije, Carlos, vamos a chequearnos al médico, no vaya a ser que haya alguna condición que nos lo está impidiendo y también para poder equiparnos bien, por si hay que orar por algo, sabemos exactamente contra qué vamos a orar. Y cuando fuimos, él se hizo todos sus exámenes y él salió muy bien y salió que el problema era yo. Yo por haber sufrido de una enfermedad llamada endometriosis por más de 20 años, desde los inicios de mi desarrollo de pubertad, eso causó que, en las palabras del médico, en muchos de los casos en donde hay endometriosis crónica por un tiempo prolongado, muchas veces es tan fuerte las lesiones que esa condición deja, deja como una especie de tejido de cicatriz. Y a veces es tan fuerte por los muchos años de estar constantemente causando inflamación que hacen que el vientre no funcione. Que esas membranas tan delicadas del interior del útero dejan de funcionar porque se ponen muy pesadas. Y el médico me dijo, es muy probable que ese sea tu caso, vamos a agendarte una cirugía para tratar de arreglar la situación en la única manera en la que podemos arreglarla, pero de antemano te digo, es imposible que no podamos por el tiempo que llevas con esta condición. Así que prepárate para probablemente pasar por todo esto y nunca poder tener hijos. Y eso fue un diagnóstico muy duro para mí, porque dentro de mi espíritu yo sabía que yo había nacido para ser mamá. Y más aún, recibir un diagnóstico como ese donde te dicen la dura realidad de que aquello que anatómicamente se supone que tú puedas hacer fácil, no lo puedes hacer. Hace que una mujer se, por lo menos en mi caso yo me sentía como un perfecto fracaso. Y tener que admitir eso a uno mismo es difícil, peor aún tener que admitirlo públicamente. Y yo tenía todo eso muy callado, las únicas personas que lo sabían eran obviamente mi esposo, mi suegra, mi mamá, mi hermana y una intercesora que siempre ha sido la que ha estado orando con nosotros y por nosotros por los últimos años. Y yo no me atrevía a decírselo a nadie más. Uno, porque no quería afrontar la vergüenza de tener que admitirlo. Y dos, no tenía la energía emocional para ser sujeta a las opiniones de los demás y a los consejos de los demás que aunque muy bien cimentados y muy bien intencionados, iban a causar más estragos en mi corazón. Así que yo decidí callar. Y en un momento en donde ya habíamos agendado la cirugía con el médico para tratar de arreglar la situación, me encuentro en la iglesia, estábamos en una reunión de oración y adoración que hacemos todos los meses y era la reunión de oración que iba antes de la conferencia de nuestra iglesia, Gateway Church en Dallas. En donde ese es el servicio, en donde la gente que viene de todo el mundo para la conferencia como que se reúnen y ese es como el kick-off. Y es una noche espectacular. Resulta que yo estaba sentada en una sección en la iglesia que habían reservado para un grupo grande de salmistas a nivel global que habíamos llegado la semana anterior para tener reuniones acerca de lo que Dios estaba haciendo por medio de la adoración en todo el planeta. Y toda esta gente yo la llevo conociendo por años y ellos me conocían a mí como Cristín de Clario, la artista, la cantante, la figura pública. Y cuando estábamos en ese servicio, el pastor que estaba moderando a la hora de los testimonios leyó un e-mail acerca de una mujer que estaba testificando que tiene una condición muy similar a la mía y en una de esas reuniones de oración oraron por ella, el Señor la sanó y ella estaba testificando que estaba muy contenta porque estaba a punto de dar a luz a su primer hijo. Y me llenó de mucha fe escucharlo, pero el pastor comenzó a decir, yo siento ahora mismo que Dios quiere moverse, tiene una unción muy especial para sanar mujeres de infertilidad que no pueden tener hijos y el Señor lo único que está pidiendo de ti es que seas valiente, que te pongas de pie, seas valiente frente a toda esta gente, que vayas en contra de cualquier vergüenza que puedas sentir y arrebates tu bendición porque Dios te quiere sanar en esta noche. ¡Wow! Y yo comencé a temblar porque yo dije, yo no quiero ponerme de pie en frente de toda esta gente que saben quién soy en el mundo público, no quiero abrir la puerta a lo privado, a mi afrenta personal, pero a la misma vez yo sí quiero mi sanidad, sí quiero mi bendición y sí quiero ser valiente porque Dios me está pidiendo que sea valiente. Y decidí cerrar mis ojos y así temblando me puse de pie, traté de ser lo más valiente posible y resulta que a mi derecha estaba Carlos y a mi izquierda estaba Mary, mi intercesora. Ellos pusieron las manos sobre mis hombros y de repente comencé a sentir mano sobre mano sobre mano sobre mano toda esa gente que estaba a mi alrededor, de la cual tal vez yo tenía un poquito de miedo de lo que fueran a pensar. Esos fueron los que se pusieron de pie y pusieron sus manos sobre mí y comenzaron a interceder. Y el Señor me movió literalmente por dentro, yo sentía que temblaba, su presencia fue tan fuerte en mí en ese momento, que yo sentí como si me estuvieran derramando un líquido caliente dentro de mi vientre. ¡Wow! Y sentía que se movía y que se movía y que se movía y por un periodo de como media hora yo sentía que esa unción estaba trabajando dentro de mí físicamente. Yo estaba sintiendo la presencia de Dios sanándome. Yo decía, Señor, yo sé que Tú me estás sanando, yo sé que algo Tú te traes con esto. Y yo voy a decidir creer que Tú me estás sanando y que eso es lo que yo estoy sintiendo en mi cuerpo. ¡Amén! ¡Amén! Esa noche pasó, fue maravillosa. Me quedé con esa certeza. Pasan dos meses después, me someten a la cirugía. Cuando entramos al quirófano, yo recuerdo que yo llegué ahí y yo tenía mi fe súper fortalecida. Porque yo sabía que Dios me había sanado y yo oré por todo el mundo. Yo le impuse manos a todos los médicos, a todas las enfermeras, yo los ungí a todos con aceite. Ustedes le van a poner la mano encima a una hija de Dios. Así que nada va a ir, nada va a ir de una manera que no tiene que ir. Todo va a estar alineado a lo que Dios diga. Cuando terminaron la cirugía, mi esposo me cuenta que el cirujano salió, se encontró con él y le dijo, Señor Cabán, estoy muy confundido. Y Carlos vio como su cara de estar tan turbado y le dijo, ¿qué pasó? Todo está bien. Y le dijo, eso es precisamente lo que me está confundiendo. Que yo entré y yo no pude ni siquiera hacer todas las incisiones que tenía que hacer. Porque cuando entré comencé a buscar y a buscar todo ese tejido dañado del endometrio. Y a buscar todo ese, se forma como una tela de araña de tejido de cicatriz. Y me dijo, y busqué, y busqué, y busqué, y busqué, y busqué. Aquí tengo fotos de todos sus órganos internos. Porque busqué por dos horas y no pude encontrar nada. Lo único que veo son órganos nuevos, limpios. No hay ninguna lesión, no hay ningún rastro de que estuvo ahí. Y si eso siempre pasa con esta condición, aunque a veces se desaparece y se va, pero siempre deja rastro de donde estuvo. Y no hay ni siquiera eso. Lo único que puedo decir es, ustedes son gente de fe. Ustedes oraron. Y alguien allá arriba los quiere mucho a ustedes, porque un milagro es lo único que puede explicar esto. Amén. Y escuchar esas palabras de un médico que no era creyente, es maravilloso. Y tres meses más de intentar y de llegar a un punto de entrega, de pure surrender. De decir, señor, me basta saber que me sanaste de esa enfermedad tan dolorosa. Yo sigo intentando y no está funcionando, no estoy quedando embarazada, no sé por qué, pero yo me rindo ahora mismo. Yo pongo delante de ti en tu altar mis deseos de ser mamá. Pongo delante de ti mi condición de mujer. Pongo delante de ti mis sueños y mis anhelos de ver hijos crecer. Si tú quieres darme hijos, los recibo. Pero si no está en tus planes darme hijos físicos, también. Yo lo que quiero es servirte a ti. Cuando yo llegué a ese punto de entrega, aún después de la cirugía, al mes siguiente quedé embarazada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!